Truco para hacer los límites cuando x tiende a menos infinito ¿Vale? Hay un truco, todo chulo, que es el siguiente Si yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x Hago el límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x O sea, si tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos x cuadrado más 3 Hago el límite cuando x tiende a más infinito de menos x al cubo donde hay x pongo menos x Y esto es menos infinito ¿Vale? Truco del almendruco ¿Eso te vale? Siempre One moment please Segundo truco Límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos 3x cuadrado partido menos x cuadrado más 2x Exactamente lo mismo Pero te puedes ahorrar más trabajo todavía sabiendo que estos dos no influyen Así que puedes poner luego menos x al cubo partido menos menos x al cuadrado Esto sería menos x cubo partido menos x cuadrado y esto tiende a más infinito ¿Vale? Truco Truco Gracias.